Ya lo que bailamos es una macucadita de esas antihuitas que te hacen sudar bien sabroso, ¿verdad mi flor? Ya me estoy poniendo acá como piñate a la fleña, pero me gusta... Son muchos años que pasaron sin decirte qué ¿Por qué? Porque... Y en verdad te quiero Un poquito más... Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Y solo quiero un beso ¡Un beso! Y por esa boca no me importa hacerla No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada ¡Inaugurada la Siena! No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegas al alma Como un mar de otro beso que los quieres usar Yo también sentí sus alas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame subirme a esta canción Para que manejemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegas al alma Como un mar de otro beso que me gustan Quédate la mano otra aquí Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas ¡Señor! ¡Señor! No sé, te pones enya todo ¡Suscríbete! 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 ¡Más suave! Déjame robarte un beso que te enamore y no te vas a quedar más ¿Suscríbete? ¡Suscríbete! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Suscríbete! Ahora sí como... Un mariposa Gracias.